hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami en la última ocasión nos habíamos quedado en que bajamos el río y llegamos al estudio samurai o algo por el estilo la idea ahorita es ver cómo funciona todo el proceso vamos a ver cómo podemos avanzar o qué tenemos que hacer termina de cargar esto por lo menos vamos a entrar a los estudios y bueno seguimos la línea larga vida sus excelencias y miren qué belleza castillo es enorme espero un día llena de juegos y atracciones la voy a doblar de emoción este hola hay que raro no más pero va a que verlo tan vacío será que está cerrado hoy no creo que nos hubieran dejado entrar si estuviera cerrado a los espectáculos y todos los están todos los también saludos hermanos turistas no podemos permanecer al descubierto el tiempo premia por aquí deprisa estimados visitantes les rogamos humildemente que nos brinden auxilio una banda de malhechores de origami sea por el parque samurai ahora reina el caos no me encanta es un samurai ciertamente los citados maleantes apresaron a numerosos miembros del personal y los mantienen cautivos en las dependencias del castillo si es que si es que pasaron de verdad uno se le pasó ensayando todo el día y noche para meterse bien en el papel y bien estos tipos perdóname quiero decir digna la caridad de librarnos la injusticia que supone el dolor es el desperdicio de nuestras costosas entradas a este recinto esos canallas como se atreven a deshonrar el parque samurai con su horrible presencia ay mario tú por aquí mi idea era seguir navegando río abajo pero fíjate tú ya me dirás como voy a pasar por medio de esta serpentina azul en medio ajá por ahí veo también la serpentina amarilla aunque primero tenemos que ocuparnos de la serpentina azul no nos queda de otra no se hable más para poder avanzar tenemos que encargarnos de la serpentina azul mario san bombi san tengan a bien a poner en marcha las ilustres poseedoras rumbo al castillo qué buena actuación niña te metiste en el personaje total tú también pero tienes razón con el personaje ausente no hay nada que ver aquí así que al castillo cola ponte la esquira para atacar a los humanos cercanos no hay nada que ver aquí no hay nada que ver aquí veamos que hay que hacer ok bueno vamos a ver parque samurai punto de información dojo shuriken estudio fotográfico de disfraces torre de mirador caseta del ingenio gran teatro imperial laberinto ninja casa de las trampas su de mascotas estudio salón de té tetería brisa de la tubería tienda de recuerditos tienda de recuerditos vamos a la tienda si es que se puede pasar o si es que hay algo ah no no hay nada ah no debe haber salido por ahí ah no documento entonces pude verlo aquí no creo no ¿qué hice? es aquí verá jaja mapa 然後 no corre corre brisa de la teoría, batería café rasgoso ok, excelente wow, wow, wow ah, Mario, ver esto menos mal, acabo de ver algo que me puso las patas de punta un tipo vestido de verde pasó corriendo y se metió a esa casa de ahí con la presa que tenía asumo que debe haber algo muy interesante ahí adentro ajá, el misterioso tipo verde me parece que le vamos pisando los talones ¿cuál tipo verde? ¿de qué está hablando? vamos a entrar a estas cosas primero este tipo como que necesita un vasito entrenador para su técnica ¿qué cosa está hablando? oye o no, no no creo que ya por favor sumese e introduzca su entrada larga vida a sus excelencias castaña ok los vasos de este local son lo peor cortos o planos ¿qué sentido tiene esto? menos mal que siempre tengo mi popote conmigo te lo presto si quieres pero limpia lo primero ¿sí? lo de sí, por favor alguien lo querrá ok que amargo esté este té o a calabra perdido un refresco vamos a volar otra vez no ok vemos portante princesa no tiene nada que masticar y está muy alterable no sé qué hace ella sin un hueso ¿un hueso? ¿podríamos darle la...? no creo ¿el popote? ¿pudiera ser el popote? veamos si es el popote oh no ah qué susto por muy tornuita que se vea la verdad es que sí me temía ok oh no le pude pegar jajajajaja tom, 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 tom ok nada ok ¿ah surgero? OK jajajaja jajaja IC NI jajajaja ¿Qué pasa? ¿Qué hizo? Mi cuenta me di ¿No? ¿No? No. ¿No? No, no. Ok, a ver cómo voy a hacer una fila, no, pues está más complicado. ¡Oilfitti! Ya vean cómo se llama. ¡Ja! 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 ¡Bombichoque! ¡Ay! No me dejó protegerme. Bueno. ¡No estoy tan mal! ¡No! 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 Ok, ¿son diferentes? Vamos a ver No creo que no son diferentes ¿Y cómo puedo allá? No, ya la vi, pero no puedo hacerle nada Oh, oh Click, click, ¿qué más tiene eso? Falta una cosa con la que jugar Click, click, ¿para qué quiero yo eso? Ah, no Ok, no quieren esto Bueno Ajá Vamos a ver No puedo pasar Sí puedo pasar Excelente Vamos a ver qué pueden dar Ajá Ajá Ok No lo creo, no hay que ir a nadie No le pegué Ok Ok Tres movimientos Excelente Cada vez que entro en el laberinto Niña Me pierdo Tengo que ir de partida A sacarme Cuando intenté entrar por el otro lado Vamos a ver Champiñón Champiñón El bonsai El bonsai y yo somos uno solo En el caso de la serenidad plena Mis piernas están dormidas Aunque no fue muy complicado Sigamos Ah, no puedo pasar por aquí Llevo horas vigilando esta zona No se me escapa ni una mosca Y eso que dejé mis lentes en casa Ah, de cerca todavía es más imponente Es una maravilla arquitectónica Sin duda Se supone que ahí dentro Tienen a todo el personal del parque ¿No? Pues vamos Obvio está cerrado Bueno amigos La misión es simple Rescatar al personal Y hacernos de la serpentina A ver si le volvemos la vida al parque Y podamos divertirnos por fin Ah, no No creo que funcione Ahora la puerta no quiere abrir Podrías haber tocado la puerta Como gente descivilizada Hola ¿Hay alguien ahí? Perdón por estrellarme contra su puerta Pero abren la puerta porfa Debo que los bandidosos Nos vayan a abrir la puerta Porque sí, niña Bueno Obviamente mis esfuerzos son inútiles La puerta es demasiado pesada Para mis delicadas pliegues Mario-san Preciso de su auxilio Ábrete 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 No Eh, me gusta el desnusiasmo Yo te echaría una mano Pero no sé cuál ¿Ah? Miren Una cerradura Ah, qué bueno Ahora solo necesitamos una llave Más fácil imposible Pero niña Ni siquiera sabemos Dónde está la llave Ah, sí Buen punto Y este parque es gigante Pues a buscar se ha dicho Hola Sí Me parece escuchar una Que buscan una llavecita Yo les puedo dar información al respecto Los trabajadores van a cerrar con llave En todas las zonas del parque El terminar la jornada del día Asumo que la llave se encuentre en la sala del personal No me pregunto cómo lo sé Solo agradezcan Y nunca hablen con esas cosas Las secretas No te voy a traer Ok Hace rato pasó corriendo Un tipo aquí bien sospechoso Iba Laberinto Ninja ¡Aaah! Tanto 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 ¡Aaah! Aah Aah no no puede ser así no, no hice nada bien bueno, creo que voy a usar esto muy mal ah, pues el martillo es mejor otro martillo brilloso no 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 listo ah, no estoy tomando la sala de personal está cerca vamos a ir acá arriba y no voy a poder llenar vamos, vamos no, vamos ya no da nada igual se le pegó aquí excelente lo logré pensé que hoy tenemos un entrenamiento con shuriken pero tocó abuso y dejé el tubo me tengo que avispar no me quiero quedar atrás tiene que haber algo por ahí que me sirve para espiar bajo el agua esto vaya, vaya ese tubo parece mandado para hacer para el arte ninja es perfecto le probé un trueque el tubo por mis shurikens ok gracias, gracias de verdad mis shurikens son todos suyos shuriken conjunto de estrellas ninja bien afiladas si está entrenando si logras desplegar a veces salen de control abrime R para que vuelvan a su posición inicial ¿quién me dijo eso? pues contactos tiene uno no ok veamos si era un tot en la casa de las trampas jure que más volvería a entrar pero debo vengar a mi maestro fue en ese momento el lugar donde el pobre perdió sus lentes a los estos tal vez les puedo dar precisamente porque se avientan en lugar del hueso ok vamos a guardar aquí aquí atrás salgamos por aquí quiero poder darles la estrella seguramente lo van a creer las quieren no? no? sí ¿para qué quiero yo eso? no quieren esto no? no? no 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 La sala personal ¡Ajá! Dame mucho papel Ok ¡Banca! Ok, bueno ¡Ja, ja! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Ah, Mario, discúlpame, pensé que estaba otro intruso Es que viene el video bastante sospechoso me aterece por aquí mientras estuve plegado Tiene ropa y gorra verde y ese color es demasiado sospechoso, ¿no? ¿Quién? Ok Ah, Mario, qué bueno que viniste El parque de Samurai fue medido por el origami Fue de lo más emocionado Digo, fue horrible, de verdad En esta sala encontrarás todo lanzado para infiltrarte en el castillo Empezando por la... ¡Ah! ¡La llave! ¡No está! ¡Que no está la llave! ¡La llave! ¡No está! ¿Que no está la llave? No tienen que gritar, ya nos dimos cuenta de lo que pasa ¡Uy, disculpa, amiguito! Es que esa llave no se puede perder ¡No se puede perder! Se trata de llave maestra que abre todas las cerraduras del parque Samurai Todas Todas las cerraduras O sea, como llave suprema del parque o algo así O sea, hay que recuperarla como sea No temas Oh, reina de todas las llaves Más temprano que tarde Menguará la distancia que nos separa hasta reducirse nada ¿Ok? Si tú lo dices ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué lástima! Buena suerte para la próxima ¡Ah, Mario! Este... ¡Bonas! Soy el encargado del Joy Shuriken Es la atracción más popular de todo el parque, ¿sabes? Siempre estoy hasta el cuello de trabajo Pero hoy no he pasado ni nada por aquí Ya sé que aproveché para, este... Descansar los ojos En fin, me regreso el Joy Shuriken a trabajar Ven cuando quieras Parece que hoy no hay cola Quiero aclarar que yo no estaba durmiendo De hecho, hasta trabajé durante mi hora de almuerzo Así que no le veo nada a nadie, ¿eh? Ajá Y otro ¡Ajá! Pero si es el mismísimo Mario Bienvenido, bienvenido Parque Samurai O mejor dicho Bienvenido a la sala personal del Parque Samurai Aquí al más hermoso el material Las funciones que ya no se usa Por ejemplo Estas caretas Ya solo sirven para acumular polo Puedes probártelas Es más Puedes llevártelas si quieres También le va a importar Créeme Careta del Rey de la Jungla Careta de encimio que resulta familiar Solo le falta un plátano Oh, ¿qué animal es ese? Esa cara me parece familiar Lo tengo en la punta de la lengua ¿Quién será? Ni idea niña A mí no me recuerda nada a nadie Aunque creo que no es ninguna sorpresa Careta de gumba Careta de gumba muy realista Perfecta para infiltrarse Sí me parezco Creo que alguien debería salir más seguido Ah, qué cómico Por favor Mano con la cabezota De un soldado de papel macho Esto no da miedo Da risa Ay, hasta que me salieron las lágrimas Qué risa Muy bien, Super M La comedia es lo tuyo Ya sabemos que a quién recurrir Cuando queremos echarnos unas carcajadas Ya me duelen los pliegues de tanto reírme Careta de guerrera espacial Careta que parece salir de otro mundo Esto es algo que no se ve todos los días ¿Qué hace? ¿Estará el chon con alguna batalla imaginaria? Está disparando rayos láser Se ve divertido Pero no tiene nada que ver con el estilo de Super M Ni que fuera un guerrero intergaláctico Así que la bebé Sí, la pasión denea Não No Yo No 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 No. No. No, no es sobre el mapa, porque la verdad no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a la boca? ¿Cómo se va a la boca? ¿Qué pasa? Por fin regresé a lo encargado del de hoy Shuriken Mario, ¿cómo andas? Quería verlos otra vez, pero alguien se robó mis Shuriken ¿Qué voy a hacer ahora? Solo me quería pedir que aparezca alguien que tenga unos Shurikens extra Caramba Mario, tú tienes Shuriken de sobra, si no fuera por lo que los necesito, llamaría seguridad Ya sé lo que vas a preguntar, ¿será que este tipo abrirá el de hoy Shuriken al fin? La respuesta es sí, por fin puedo abrirme el de hoy Shuriken, gracias Ah, qué bueno, pero ahí me puede explicar de qué se trata esto del doyo El de hoy Shuriken es un lugar para poner a prueba la puntería con un popular juego de lanzar Shuriken a distintas dianas El que logro superar el modo normal se lleva una pelota de béisbol firmada por una estrella del deporte Ah, y esos son los superpiletivos Mario, probamos Como agradecimiento por haberme ayudado, los dejo practicar gratis ¿Cuál modo quieres jugar? Praticar hasta que ella se agarra el truco del juego Ok 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 ¡Suscríbete! 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 1-1 Ok Pero esta vez fue firmada por mi mismo En mis tiempos Seré la estrella del pueblo Es más, aún tengo el récord municipal de esguinces en el codo Guarda la pelota en un lugar seguro Si, algún día valdrá una fortuna ¿O no? Ok Gracias por jugar, vuelve pronto Vamos a ver rápidamente el experto A ver si Experto ¿Qué tengo que hacer? 80 puntos Por lo menos Ok Ay, no le di a ninguno 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 no no disculpen los bastos modales No me concede el honor de jugar Ok, una más No 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 Bien, vamos a ver. No lo creo, te informo que batiste tu primer récord Ah, pues la estatuita que está hierba Excelente Bueno, muy bien Vamos a avanzar Me imagino que ahora sí les puedo dar la pelota a estos individuos Vamos a ver Vamos a ver Esa cosa no servía para jugar, te la cambio por este hueso Que lo disfrutes Un hueso común y corriente, a los perros les encanta Me imagino, espero que sí les encante Bueno, vamos a continuar a ver cómo funciona Era por acá abajo si no mal recuerdo Dice que se llama princesa y si le damos algo de comer Está muy contento Como que tiene hambre la pobre Se dejará acariciar ahora, vamos a ver Uh, qué bonito Qué corazón tan grande Parece que le quedaste bien, niña Sí, me dejó acariciar, la cámara no se ve cuando nos quiere morder ¿Verdad? Ah, hay 20 Mucho 100 Excelente Mario, creo que tu velocidad máxima se volvió a aumentar y te veo más fuerte Sí, yo también Creo que vamos a tener que pelear con estos muchachos Quiero más confeti Creo que necesito un poquito más de confeti A ver, vamos por un poco más de confeti Donde hay un árbol, rápidamente Ah, aquí Ah, ven súper a mí Ah, ok Creo que me los acomodaran No, eso Ok Oh Ah todo mal bueno probablemente o no ok Muy bien, vamos avanzando Bueno, lo que quería era el confeti Ok, un puente, muy bien Bienvenidos a la casa La casa de las trampas, laberinto ninja Un laberinto plegado de enigmas Y artefactos tradicioneros, sí amigos La casa de las trampas Lograrán salir intactos o quedarán Atrapados para siempre, es hora de comprobarlo Con que hay trampas por todos lados Y podríamos quedar atrapados para siempre Sinceramente todo esto me suena Divertidísimo Resolver misterios y esquivar peligros como ninja De verdad, que más se puede pedir Vamos Mario, si vamos a entrar de verdad Anda, di que sí No lo había notado, pero Bombi hasta viene vestido de ninja Para la ocasión ¿Vendrás con nosotros esta vez, Bombi? Yo, bueno, este No es que me asuste una caseta sin esta Donde peligros se echan cada esquina Ah, ni hablar Pero todo esto de los niños Se parece bastante infantil Sí, eso es justo lo que pasa Que soy un tipo demasiado rudo Así que, mejor yo un paso No estoy para estas chiquilladas Ay, qué guapistas Todo esto puede ser otro recuerdo Súper divertísimo para tu memoria Ah, pues parece que es como un nivel Entonces, vamos a parar aquí esta transmisión Y continuamos en la próxima Bueno, está bien Cuídense, saludos Like, etcétera, etcétera Hasta luego